Que me imagino, los Stornelli de la vida deberán, algún fiscal, empezar una investigación. ¿Sabe por qué? Porque a estos diputados y a los partidos políticos en la Argentina que están con la pantalla de partidos políticos, pero que hoy son desorganizaciones políticas, porque cada día es un enchastre mayor la política argentina, porque cada día está más roto el sistema político de la Argentina. Cada partido político, por estos diputados que son votados por la gente, reciben un dinero, reciben guita del Estado. Entonces, por eso hay que ver si no están referidos a un delito, además de por qué cambian su voto. Imagínese, el diputado de la provincia de Entre Ríos, Galimberti, diputado de la Unión Cívica Radical, dos veces votado por los ciudadanos de Chajarí para ser intendente. Fue precandidato a gobernador. Que así, sorpresivamente, renuncia y acepta un cargo, pago de 8 mil o 10 mil dólares. Y qué uno puede suponer que hubo ahí para que no vaya a votar hoy a favor de los jubilados y entre una diputada del pro que favor. Esto es transfugismo político. Y muy bien hoy el diputado Nicolás del Caño, que así lo denunciaba en la Cámara de Diputados. Presidente, mire, en primer lugar es una arbitrariedad lo que usted hizo de no darme la palabra antes de que se trate el tema de la renuncia del diputado Galimberti, que no hubo labor parlamentaria, por lo tanto eso no se pudo discutir. Lo que yo quería plantear es que como acá, digo, hay un manto de sospecha enorme porque hay una renuncia para asumir un cargo en la represa de Salto Grande, que es un cargo que se va a cobrar en dólares, de un diputado de una fuerza política que renuncia para que asuma otra diputada de otra fuerza política que se presume que su voto va a ser a favor del veto del presidente contra los jubilados por un aumento de 15 mil pesos. Entonces, esto debería tratarse al final de la sesión. Por eso usted no me dio la palabra en el momento, porque altera el resultado de la votación. Como los números están ajustados, esto es una muestra más de todas las sospechas que hay sobre esta sesión, donde diputados radicales se reúnen en la Casa Rosada y cambian el voto, muchos otros que no vienen, otros que van a cambiar el voto también. Entonces, presidente, es un escándalo lo que está pasando. Por eso decimos que justamente tiene que ser investigado.